Para mi compadre, Lideros, el mejor productor de audiovisual que hay en Venezuela, se lo recomiendo. Gracias, hermano. ¡Vaya, Juan Alberto! ¡Ay, mira que se me dio! No, aprovecho el momento, aprovecho la ocasión, aprovecho la ocasión de saludar a este gran hermano que mucho tiempo tenemos conociéndonos y que definitivamente y de una u otra forma quiero agradecerle el apoyo que nos está brindando para este video, no solamente a mí, sino a mi compadre Bolívar Beleño, pero también a mi compadre Bolívar Beleño, Carlos y el gran Roseliano Romeo. Y aparte de la organización musical de Cair Compañía Anónima, queremos darle un agradecimiento grandioso y que no solamente será este único video, será bastante. ¡Otra cosa! ¡Otra cosa! Que yo lo dejaré a Juan Alberto solo, que me dejen si quieren porque lo voy a buscar. Gracias. Gracias. Gracias.